Al momento en que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello y que empezamos a tenerlo largo muchas veces no sabemos cómo es que debemos cuidarlo pero principalmente cómo es que debemos de aplicar los productos para el cabello largo cuál es la mejor forma y que al final realmente nos funcione y nos dure muy bien ese peinado o simplemente que sí nos podamos peinar Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si quieres más consejos como estos a diarios pues sígueme en mi Instagram que es ahí donde te estoy constantemente dando más consejos que sin duda alguna te van a facilitar este proceso de crecimiento y si ya tienes tu cabello largo con mayor razón así que sígueme en este momento Esta es la forma en que debes de aplicar tus productos en tu cabello para poder peinarlo si tienes el cabello largo La mayoría de las veces con el cabello largo lo mejor siempre será iniciar con el cabello húmedo y limpio ya que de esta forma te brindará mayor control y mejores resultados al momento de peinarlo Si comienzas a peinar tu cabello con el cabello seco muy probablemente los productos no se van a disolver y van a quedarte grumos o bolas o plastas del producto que estás utilizando o incluso muchas veces cuando inicias con el cabello seco y lo quieres peinar pues te dará mayor frizz o volumen y estará fuera de control tu cabello lo que termina en un desastre garantizado por completo Por eso siempre lo mejor al iniciar de peinar tu cabello largo es tenerlo limpio o por lo menos húmedo Después de salir de la regadera normalmente cuando tienes el cabello largo lo tienes muy enredado Siempre la mejor opción para desenredarlo será iniciar con los dedos a pasarlos para tratar de desenredarlo y después pasar a el cepillo Si iniciamos de esta forma vamos a garantizar que menos cabellitos nos estemos arrancando y también reduciremos el frizz Muy importante el cepillo con el que vayas a desenredar tu cabello que sea un cepillo tipo puff y de cerdas separadas o un peine de bambú de cerdas separadas El cepillo o peine que vayas a utilizar depende mucho de tu tipo de cabello Con cabello lacio funciona muy bien el cepillo puff y si eres de cabello ondulado o rizado el peine de bambú de cerdas separadas será tu mejor opción Comenzarás a desenredarlo de las puntas hacia arriba Normalmente las puntas es lo que se enreda con mayor frecuencia porque se encuentran un poco más secas y por lo tanto pues se enredan entre ellas y la parte de arriba de tu cabeza es lo que menos enredado está Y debes iniciar desde las puntas en este proceso ir subiendo poco a poco porque de esta forma arrancas menos cabellitos, maltratas menos tu cabello y garantizas que reduces la probabilidad de tener frizz Una vez desenredado tu cabello vas a aplicar el aceite para cabello o la crema para peinar que estés utilizando principalmente Mis favoritos como siempre se los he dicho son los aceites de coco o aceite de argán Inicias aplicando el aceite desde las puntas hacia la raíz Lo más importante siempre en el cabello largo es cuidar las puntas ya que es la zona más alejada de la raíz de tu cabello que es donde se encuentran todos los aceites esenciales y naturales que segregamos que van a ayudar a proteger y cuidar más tu cabello Los beneficios del aceite para el cabello además de que es cuidarlo y protegerlo será que te facilitará el proceso del peinado y también reducir la cantidad de producto que vamos a utilizar al final para peinar tu cabello y de esta forma pues hacemos al reducir la probabilidad de producto que estamos utilizando pues también reducimos el daño que podríamos estarle provocando a nuestro cabello Después de aplicar el aceite vas a aplicar el producto para peinar de tu preferencia Si me preguntas a mí cuáles te recomiendo, cuáles te sugiero son todos aquellos productos en crema con fijación ya que estos productos se pueden esparcir mejor sobre todo tu cabello cuando se encuentra largo y también brindarte una fijación y un buen peinado Aquellos productos que se encuentran en estado un poco más sólido suelen ser un poco más difíciles de esparcir en el cabello y de poder peinarlo e incluso en algunos casos pueden dejar grumitos en él Vas a calentar el producto sobre tus manos y después lo llevarás desde la raíz hasta las puntas de tu cabello Normalmente donde se necesita mayor control en el cabello largo es en la parte superior o media superior porque es donde se encuentra pues todos aquellos problemas de frizz, de volumen por eso es donde más productos se debe de concentrar y aplicar y conforme vas aplicando el restante del producto en tus manos sobre el resto de tu cabello pues va disminuyendo la fijación y el poder del producto al igual que la cantidad que vas teniendo por eso cuando llegamos a las puntas del cabello con el producto para peinar no suele necesitarse tanto control sino que ahí solamente se necesitan cuidados pero tanto el control o fijación no es tan sugerido ni necesario y con un poco de producto para peinar en esta zona de las puntas las podemos controlar fácilmente además que con el aceite que utilizamos al principio pues está bien protegido y bien controlado esta zona de las puntas eso sí, el aceite en las puntas utiliza abundante porque eso es lo que más necesitamos para cuidar nuestro cabello en las puntas y como toque o punto final puedes utilizar algún protector de calor para protegerlo de los rayos de sol cuando vamos a estar afuera y obvio, si utilizaste alguna secadora en el proceso del peinado de tu cabello debes de aplicarlo antes de utilizar la secadora pero si no utilizaste ninguna secadora y lo estás dejando secar al natural pues utiliza este punto hasta el final para protegerlo e incluso aunque hayas utilizado secadora y has puesto el protector para calor antes de la secadora también al final dale un toquecito ahí de protector para calor normalmente los aceites para el cabello ya traen ahí un poco de protector para calor o por lo menos los aceites lo suelen proteger del calor pero no está de más darle un extra cuidado si haces esta forma de proceso del peinado sin duda alguna te va a durar muchísimo más el tiempo que vas a estar peinado pero sobre todo se te va a facilitar muchísimo el inicio el proceso de tu peinado para que sea una mejor experiencia y no se te complique tanto al momento en que estés peleándote con el cepillo o con tu cabello o sientes que no te queda algún estilo para peinarte además que si haces de esta forma y con estos pasos no habrá viento que te mueva tu peinado te lo pueden despeinar pero tú solamente pasas los dedos y te vuelves a peinar y te garantizo que tu peinado va a seguir igual que cuando te peinaste al inicio y pues bueno muchachón esto es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado, te haya servido para que ya tengan todos aquellos muchachones de cabello largo pues un proceso de peinado y sea mucho más fácil y sencillo porque yo sé, yo pasé al principio experimentando con tantas cosas que no sabía cómo peinar mi cabello tan incontrolable que me terminaba haciendo cualquier peinado o incluso me agarraba el cabello sin saber cómo utilizarlo así que ya saben cómo deben de empezar a peinar su cabello recuerda muchachón que si quieres más consejos como estos a diario me sigas en Instagram porque ahí es donde, ahí te resuelvo tus preguntas ahí te hago tus comentarios ahí es donde estoy en constante contacto contigo así que sígueme en este momento en Instagram y no te pierdas ninguno de mis videos aquí en YouTube así que suscríbete también en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas nada del contenido que te estoy creando para cabello largo y los cuidados que debes de tener peinados y todo lo demás aquí en mi canal de YouTube y dale like para yo saber que te gustan todos estos videos sobre cómo peinarte, cómo cuidar tu cabello y más si lo estás dejando largo déjame acá abajo en los comentarios cuál es el peinado que estás utilizando actualmente vamos a ver cuántos muchachones ya tienen cabello largo cuántos muchachones ya se hacen el member cuántos muchachones están haciéndose trencitas incluso así que déjame acá abajo en los comentarios cuál es el peinado que estás utilizando recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!